La Rosa de Estraso Mi cara de mi cara de Estraso ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Estoy besando la cruz de Estraso Rezando un maravilloso de Estraso ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si no me acerque mi corazón Mi amor ¿Cómo te voy a olvidar? Por 50 años ¿Cómo te voy a olvidar? Si no me acerque mi corazón Si no me acerque mi corazón Si no me acerques